Descubrimos un jardincito aquí en Viveros, que ni sabía que existía, pero ahí la señora se metió y yo solo la seguí. Andamos viendo plantas con mi mamá y esta es la pasiflora y está bien loca, vean esa cosa, está súper extraña. Se acaba de caer ese árbol que tenía a la virgencita, pero pues al parecer no bastó con su poder. Aquí está, sale uno para allá, uno para allá, uno para allá, así, para allá, es que, híjoles, hasta es un niño de este. Ay, ya está una ardilla. Un, dos, tres. Pegando. Nos va a cocinar, porque ya no cocina la señora. De mi mamá para los chiles es que los compren planitos, para que se hagan más rápido. De planitos, ¿verdad? Pero sí. Lo más. Lo más que se pueda. Se sufre cuando se viene a Walmart. Nos tocara la rapista. ¿Saben? Desde hace un chingo de tiempo, casi que desde que inició YouTube, siempre tuve la intención de ser YouTuber, ¿saben? O sea, como me llamaba mucho la atención, pero solamente la palabra YouTuber ya me hacía como ruido así como que, ya saben, está como toda esta idea de que, no sé, como que está mal visto la palabra y ahora de hecho se usa creador de contenido. Pero siempre así hubo algo dentro de mí que me decía, ah, eso me gusta, pero me costaba, me costaba. Y hoy, no sé si puedo decir que soy YouTuber porque pues realmente no sé qué te hace o no. Pero que he sentido la constancia de subir los videos, digo, esto quería desde hace un montón y por miedo, por vergüenza, por lo que sea, no lo hacía. Y no sé, es raro. No sé si les pasa con algo similar en sus vidas. Estaría chido que me dijeran, sí, así de, ah, yo quería hacer esto, pero pena, vergüenza, el que dirán. Y siento que me ha costado mucho aceptarlo. Y compito como conmigo mismo, con hacerlo o no hacerlo y de repente como que tengo mis bajones. Entonces, pues no sé, aprovecho la terapia del hablarme a mí mismo o con ustedes. Tengo una idea estúpida, me puse así el asiento porque está bien chida esta bici. A ver si cuando regrese está. Changos, mi idea no funcionó. O sea, hay una última bici, pero no es la mía. Maldita sea. No funciona, maldita sea. Tendré que caminar un chingo, puta madre. Bueno. No funcionó mi idea. No les pasa que de repente dicen, voy a tener una semana tranquila y es la semana que se va todo a la verga. Bueno, así han sido mis últimas como dos meses. Me agarró la puta lluvia. Y me agarró en una bicicleta. Es mi primera vez en el mercado de Jamaica. No se siente inseguro. No. Eso ya es valioso. Estoy metiendo por donde no debo, pero estoy buscando a mis amigos. Ah, ya los vi, no manches. Eso sí es nuevo hasta para mí. Ay, qué bueno. Una piñata de una teibolera, eso sí. Eso es una cosa. Bueno, chapulines sí he probado, pero las arañas sí los... ¡Ay, no! Vean. Menea, menea ese esquite como las pinturas. La bolsa de piñata es nomás. Todos los regalos. Con estas personas. Por las bicis. This is Mexico City. Venimos a Paraguatopia. A buscar chetos. Chetos. Ah, no es cierto. Paraguas, paraguas, paraguas. Paraguas. Esta gente me llevó al equivalente de la tienda de varitas de Harry Potter, pero hay paraguas. Y te selecciona tu paraguas. Y este me seleccionó a mí. Vean nomás. Ya, veanlo, gente. La gente se va a bajar del metro. Algo paso. Vamos a ver a mi hermana en pijama. Tenemos el domingo de hueva. El merecido domingo de hueva. Y nos vamos a chingar unas chelitas con pizza. Aquí vemos el producto en cuestión. Te lo presento. Mi ojo. Grande. No tengo un ojo. Vamos a ver si conseguimos una fotito. Siento que por aquí hay algo. Como que saliera esto y esto de aquí. Pero no sé si lo logre. Además, que tendría que esperar a que cayera como un rayo por ahí. Que sería lo mejor. No mamen la foto que agarré. Esto es el rayo. O sea, ve de este lado. Es la noche y de este lado. Wow, con esta foto. Qué pedo. A ver, aquí mi hermanita me vino a acompañar. A tomar fotitos durante la noche. Taminó mucho y se consiguieron estas fotos.